Avance, ¿sí? Me faltaría colocar a lo que es el práctico uno o dos ejercicios de matriz inversa para que ustedes puedan ir practicando. Lo que es la plataforma Moodle, yo he vuelto a bloquearla, la plataforma, ¿sí? Tenía algunos problemas en lo que era el cuestionario diagnóstico, pero dado que este fin de semana, como yo les avisé, a partir del día 16 de este mes hasta el día 27 de este mes, yo me voy a ausentar, entonces todo el avance desde el inicio ustedes van a pasarlo en la plataforma Moodle, ¿ya? Entonces, las clases durante esos 10 días, que es el receso de Navidad y, bueno, todas las fiestas navideñas que tengamos, ustedes las van a pasar en plataforma, ¿están de acuerdo? Está bien. Ok, entonces es por eso que yo me estoy apurando un poquito en el avance porque durante esos 10 días yo no voy a estar acá en el país y, bueno, me va a ser un poco complicado pasar mis clases. Dentro de la unidad número 1, ya el día viernes yo les voy a explicar, al final, en la plataforma Moodle va a aparecer la tarea, el práctico que hemos venido ya desarrollando y ustedes lo deben tener concluido para que ustedes puedan subirlo a través de la plataforma. Una vez que ustedes hayan subido su práctico, se va a habilitar el cuestionario de la unidad número 1. Yo voy a tener muy en cuenta la participación de los estudiantes que hemos tenido en la unidad número 1, ¿sí? Pero igual les voy a pedir que se evalúen porque siempre en los cuestionarios van a haber preguntas relativas al primer examen parcial. Entonces es muy importante que ustedes vean la evaluación del cuestionario. Lo mismo, una vez que realicen ustedes el cuestionario número 1, ¿sí? Recién van a poder mirar lo que es la unidad número 2, que es la unidad que vamos a avanzar hoy día. Hoy también terminando la clase, le voy a ir pasando el primer taller de la unidad número 2, de tal manera que ustedes vayan desarrollando en la próxima clase, que va a ser el día, hacemos la clase por la noche, ¿sí? Terminando la clase vamos a ver el horario más conveniente. También vayan desarrollando y, bueno, tenemos la participación. Entonces vamos a iniciar la clase número 2. Terminando la clase, por favor, recién vienen las preguntas. Yo voy ahorita a bloquear ya la sesión para que su compañera pueda grabar. De la materia álgebra lineal, es nuestra primera clase. La unidad se llama Sistema de Ecuaciones Lineales. En matemáticas y en álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales, también llamado Sistema Lineal de Ecuaciones, o simplemente Sistema Lineal, es un conjunto de ecuaciones lineales, donde cada ecuación es de primer grado, definida sobre un cuerpo o un anillo conmutativo. Cuando yo digo cuerpo, significa que voy a trabajar, ya sea con los números reales o los números naturales, este cuerpo va a estar definido previamente. Entonces decimos, una ecuación lineal, es decir, ecuaciones de primer grado, en n variables, esas variables pueden ser x1, x2, x3, pueden ser ABC, independientemente, puede expresarse de la siguiente forma. a1 por x1 más a2 por x2 más a3 por x3 más an por xn igual a b, donde a1, a2, a3 y an y b son contantes reales conocidas. Es decir, son, aquí en este caso, a1, a2, a3 son los coeficientes, ¿no? Igual b es una contante real conocida con el nombre del término independiente. Algunos ejemplos de ecuaciones lineales tenemos acá, x menos 3y más 8z. Si nosotros podemos visualizar esta ecuación, decimos que una sola ecuación con tres variables, mis variables son x, y, z, mis coeficientes de mi variable y es 3, de la variable z es 8, y mi término independiente sería igual a cero. Acá tenemos otro ejemplo de un sistema de ecuación lineal, en este caso, 3x1 menos 1 medio x2 igual a 5x3. Como nosotros podemos observar, acá ese 5x3 no es que sea mi término independiente, ¿no? Yo puedo traspasar esto al lado izquierdo, sería menos 5x3. Aquí las variables son x1, x2 y x3. Veamos otro ejemplo de ecuación lineal, donde e tiene un valor específico. Acá vemos otro ejemplo de otra ecuación lineal, y igual a 2x más 3. Si nosotros podemos observar, esta es la ecuación de la recta en el plano cartesiano. Como podemos observar nosotros de todos estos ejemplos de ecuaciones lineales, es preciso observar que para que sea clasificada como una ecuación lineal, no deben aparecer productos o raíces de ninguna variable. Si nosotros observamos esta ecuación, esta ecuación de acá, disculpen, aquí vemos un producto y vemos una raíz, ¿no? No es una ecuación lineal. Si podemos observar acá, tampoco es una ecuación lineal. Si bien es un número fraccionario, pero las variables están como su denominador, y al sacar su mínimo, yo voy a tener un producto. Por lo tanto, no es una ecuación lineal. Acá también estos dos ejemplos, no son ecuaciones lineales, porque están elevadas, ¿sí? Solamente la primera variable de esta ecuación, E elevada a X1, está elevada a la primera potencia. Acá tenemos X2, no está elevada a la primera potencia. Entonces, no todas las variables están elevadas a la primera potencia. Por lo tanto, no son ecuaciones lineales. En las ecuaciones lineales, no deben aparecer como argumentos funciones trigonométricas conocidas, logarítmicas o exponenciales. Acá vemos, tenemos argumentos de funciones trigonométricas, no son consideradas ecuaciones lineales, y acá vemos otras ecuaciones con logaritmo, que tampoco son consideradas ecuaciones lineales. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con las ecuaciones, con todo tipo de ecuaciones, nosotros tenemos que tener un conjunto solución. ¿A qué llamamos un conjunto solución? Dice, una solución de una ecuación lineal, A1X1 más A2X2 hasta AN por XN igual a B. ¿Ven? Es la forma genérica de una ecuación. Es una sucesión de N números. Esos números los podemos llamar S1, S2, hasta E sub N, tal que se satisface la ecuación al sustituir. Es decir, que si nosotros sustituimos ese valor, nos tiene que verificar la igualdad. ¿Sí? La ecuación, entonces, se transforma en una identidad matemática. De forma genérica, nosotros podemos expresar un sistema de M ecuaciones lineales con N incógnitas. ¿Sí? Acá tenemos nosotros, entonces, M filas y N columnas. Nosotros podemos observar la forma genérica de un sistema de ecuación. Tanto el número de ecuaciones como el número de incógnitas son arbitrarias. Y estos números reales, A sub I coma J, con un I igual desde 1 hasta M, porque son M ecuaciones, y un J desde 1 hasta N, porque son N incógnitas, nosotros lo vamos a denominar coeficientes del sistema. Y a estos números reales, X, donde J varía entre 1 y N, X1, X2, X3, A incógnitas. ¿Sí? En este caso es X, pero puede tomar cualquier nombre, ¿no? Y a los números reales, B1 con un I, desde 1 hasta M, nosotros vamos a denominar los términos independientes. Entonces, un sistema de ecuación genérico de M ecuaciones y N incógnitas, nosotros podemos observar, ¿sí? Los coeficientes, las incógnitas, y los términos independientes. Los sistemas de ecuaciones, nosotros los podemos clasificar de distintas maneras. Podemos clasificarlos en sistemas lineales, no lineales, podemos clasificarlos según la cantidad de ecuaciones, un sistema con una ecuación, dos, tres ecuaciones, N ecuaciones, podemos clasificarlos de acuerdo a la cantidad de variables o incógnitas, coma, etcétera. Es decir, lo podemos clasificar de distintas formas. Nosotros lo que vamos a estudiar es la clasificación según la existencia o no de soluciones. Es decir, si nuestro sistema de ecuación tiene o no soluciones. Si nuestro sistema de ecuación tiene soluciones, nosotros vamos a decir que es un sistema compatible o un sistema consistente, es decir, es el sistema que puede tener una o infinitas soluciones y lo vamos a abreviar como sistema compatible. y después vamos a clasificarlo si el sistema compatible tiene una solución o no tiene ninguna solución o tiene varias soluciones. Y tenemos el sistema incompatible o sistema inconsistente, es el que, aquel sistema de ecuaciones que no tiene ninguna solución y lo vamos a abreviar SI. Entonces, según la existencia o no de soluciones, tenemos los sistemas compatibles o los sistemas incompatibles. Podemos también clasificarlos según el número de soluciones, ¿sí? El único sistema que podemos clasificarlo según el número de soluciones pues es nuestro sistema compatible o nuestro sistema consistente. Este sistema compatible puede tener una o puede tener infinitas soluciones. Entonces vamos a decir sistema con una solución, sistema compatible determinado. ¿Cómo lo vamos a abreviar? Sistema compatible determinado, SCD. Es decir, aquel sistema que tiene una única solución. Acá nosotros podemos observar un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Todas las variables, las variables sobre las cuales está definido este sistema de ecuación son X y Y, mis coeficientes son 4, 3, 5, 6, y mis términos independientes son 18 y 3. Las ecuaciones son rectas secantes, es decir, son rectas que se van a cortar en un solo punto, X y Y. Ese punto es la solución del sistema. Es fácil cuando nosotros tenemos que identificar un sistema de dos ecuaciones, nosotros podemos a simple vista verificar si tiene una única solución o no tiene ninguna solución o tiene varias soluciones, ¿sí? observemos los coeficientes de X y Y y los términos independientes de las dos ecuaciones no son proporcionales, es decir, 4 no es proporcional a 5, 3 no es proporcional a 6, y 18 no es proporcional a 3, ¿sí? entonces no son no son proporcionales esta ecuación respecto la primera ecuación respecto a la segunda ecuación, es decir, si yo multiplico esta primera ecuación por 2, 4 por 2, 8, no me va a dar el 5, 3 por 2, 6, y me da, pero tiene que ser para todos los términos, y lo mismo 18 con 3, ¿sí? debemos verificar la proporcionalidad de una ecuación sobre otra ecuación respecto a las operaciones elementales que nosotros hemos aprendido a hacer. Entonces tenemos otra clasificación que son los sistemas con infinita solución, ¿tiene solución? Sí, por lo tanto es un sistema compatible, y tiene infinitas soluciones, por lo tanto es un sistema compatible indeterminado, y lo vamos a abreviar SCI. Las ecuaciones del sistema son rectas coincidentes, tienen todos los puntos en común, y por lo tanto todos ellos son soluciones. Acá tenemos dos ejemplos de sistemas de ecuaciones, seguimos trabajando con dos ecuaciones, dos incógnitas, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Incógnitas XY, términos independientes, uno y dos, incógnitas XY, términos independientes, cuatro y ocho. Observemos los coeficientes de XY y el término independiente de una ecuación son proporcionales a los de la otra. es decir, si yo multiplico esta primera ecuación por dos, dos por dos, cuatro, tres por dos, seis, dos por uno, dos, la diversificación de los sistemas compatibles, el que tenga una única solución y la que tenga infinita solución. Por otro lado, podemos ver los sistemas sin solución, es decir, los sistemas incompatibles, que ya nosotros lo vamos a abreviar SI. Las ecuaciones del sistema son rectas paralelas, no tienen ningún punto en común y por lo tanto no hay una solución. Si un sistema de ecuaciones no tiene soluciones, pues, volvemos a repetir, lo vamos a llamar sistema incompatible o sistema inconsistente. Aquí podemos ver gráficamente estos sistemas de ecuación. Podemos ver los sistemas compatibles determinados, indeterminados, SCD, tienen una única solución en este punto XY. Podemos ver los sistemas compatibles indeterminados, los que tienen infinitas soluciones, ¿sí? Esta de acá, disculpen, estos son los sistemas compatibles indeterminados, infinitas soluciones, en una misma recta. Y los sistemas incompatibles, que son rectas paralelas, no se cruzan en ningún punto ni tienen punto coincidente. Entonces, tenemos los sistemas compatibles determinados, los sistemas compatibles indeterminados, y los sistemas inconsistentes, los que no tienen solución. así como hemos clasificado los sistemas de acuerdo al número de soluciones, o si tiene o no tiene solución, también podemos clasificarlo de acuerdo a sus términos independientes, o de acuerdo a sus contantes, ¿sí? La clasificación de acuerdo a sus términos independientes, lo podemos clasificar en sistemas homogéneos. Decimos, de forma genérica, vamos a volver a mostrar nuestro sistema de ecuación, veamos, tiene m fila, es decir, que va a tener m ecuaciones, y tiene n columnas, y estamos mirando representarle una matriz, significa que tiene n variables, y tiene los términos independientes, si nosotros podemos observar estos términos independientes, todos sus términos independientes son cero, por lo tanto, si un sistema de m ecuaciones y en incógnitas tiene todos los términos independientes nulos, se dice que es un sistema homogéneo, un sistema homogéneo nunca será un sistema incompatible, siempre será también clasificado como un sistema compatible, que puede tener una única solución, que es la llamada solución trivial, cuando solamente tengamos el cero como solución, o puede tener también soluciones aparte de la solución trivial, entonces un sistema homogéneo siempre va a ser un sistema compatible, puede ser incompatible determinado, con una única solución que es cero, o un indeterminado aparte de la solución cero. Acá volvemos a repetir lo mismo, dice, en un sistema de ecuaciones lineales hay dos posibilidades, como solución cero, que es la llamada solución trivial, donde todas las variables sean igual a cero, o un número infinito de soluciones adicionales a la solución trivial. A saber, esto es muy importante, cuando el sistema tiene más incógnitas que ecuaciones, es posible asegurar que un sistema homogéneo tiene soluciones no triviales, es decir, si nosotros tenemos un sistema de ecuación de dos ecuaciones y tres variables, ya vamos a decir que podemos asegurar, podemos asegurar, no es un 100%, pero que va a tener soluciones adicionales a la solución trivial. Entonces, ¿qué es un sistema no homogéneo? Si un sistema homogéneo es aquel sistema que tiene todos los términos independientes igual a cero, un sistema no homogéneo es cuando al menos uno de sus términos independientes es distinto de cero. Podemos dejar de grabar y práctico de sistema de ecuaciones es para que ya nosotros empecemos a aflojar un poquito la mano y a encontrar soluciones entre el valor de x y le doy una ecuación general entonces ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Como hacíamos en secundaria ¿no? Siempre al lado izquierdo poníamos todos aquellos números que estaban acompañados de las variables fueran coeficientes las variables y al lado derecho los términos independientes y encontramos el valor de x de tal manera que se cumpla la igual la igual de la misma manera la ¿sí? en esta pregunta número dos yo le pido que cuente en el punto de la ingeniera disculpa se la escucha entre cortado pregunta es encontrar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones como vemos son ecuaciones lineales acá tenemos una ecuación lineal en una incógnita en dos incógnitas y así consecutivamente ¿no? bueno como tercer punto ya como tercera pregunta del práctico les digo que investiguen acerca de los métodos analíticos aprendidos en la secundaria todos ustedes saben resolver sistema de ecuación a través del método de sustitución a través del método de eliminación o a través del método de igualación si bien es cierto que no se escucha bien disculpe ingeniera disculpe estamos de la tercera de la tercera pregunta del práctico yo necesito que ustedes recuerden recuerden porque ya lo han aprendido lo que es el método analítico de sustitución eliminación o igualación para resolver sistema de ecuaciones y acá yo les he puesto tres sistemas de ecuaciones quiero que el primer método lo resuelvan por sustitución quiero que el segundo método lo resuelvan por igualación y quiero que el tercer método lo resuelvan disculpen las terceras ecuaciones lo resuelvan por el método de eliminación no es parte del aprendizaje en esta materia y estos métodos analíticos sustitución vamos vamos a utilizar entonces se supone que ustedes conocen acerca de estos métodos y acá estamos hablando nosotros si ven es un sistema de ecuaciones dos ecuaciones con dos incógnitas dos ecuaciones con dos incógnitas dos ecuaciones con dos incógnitas de tal manera que van a hacer pues ustedes explican cómo es este método de sustitución lo mismo cómo es el método igual que la combinación una vez que ustedes hayan aprendido esos tres métodos ¿sí? Reciaciones de tres ecuaciones van a ver tanto el método de sustitución de sustitución igual la se escucha cortado es útil cuando nosotros estamos tranquilos que no dice el WhatsApp ¿se escucha bien o no? Los problemas creo que soy yo la que estoy teniendo problemas acá de conexión se la estoy pasando ahorita su WhatsApp ¿sí? y este taller deben realizarlo la clase del día miércoles para no tener estos problemas será a las ocho de la noche las personas que tengan clase a las ocho de la noche pues no ingresen y yo les voy a pasar el link grabado está habilitada está bien ok ahora sí increíble van a disculpar jóvenes no es soy yo la que estoy teniendo ahorita problemas más de la noche